¿Qué tenemos que hacer en esa casa? Es lo mismo que me pregunto. Después de cómo nos trató en su oficina, hay que estar mal de la cabeza para meterse en ese nido de víboras. Con excepción de Isabelita, cabrón. Con excepción de Isabela, por supuesto, es otra clase de persona. Bueno, ¿para qué voy a ir a esa casa, no? ¿Para verla con el tarado de su esposo? No, mejor así no más de lejitos, más tranquilo, ¿no? Saludos. Saludos, compadre. Son las cosas, pues. ¡Hola! ¡Sabía que tarde o temprano volverías por mí! Pepe, es Lilianita y está yendo a la casa al frente. La invitación también es para mí, ¿no? Total, yo soy como parte de la familia, ¿no? Voy a ponerme... ¡Ey! ¿A dónde crees que vas? ¡Áme la tabla! ¡No, no, no! Yo no voy a ningún lado, compadre. ¡Un trencito! ¡Sí, un trencito! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡Señorita Liliana! Buenas noches, señor de las casas. Un bebé que es linda negra ¿Qué hace toda esa gente aquí, ah? Una reunión absurda ¿Con tus vecinos? ¿Todo bien, mi amor? Sí, unos papeles nada más Señor Isabela ¿Cómo estás, Liliana? ¡Estás regia! Apúrate, gordito No aguanto a estos ¿Ya? No, la paso a tu mujer Paciencia, paciencia No me digas que tus vecinos han venido a firmar Que pronto vamos a construir nuestro proyecto En las lomas del paraíso ¡Nuestro de pita, Nacho! Nacho Muy bien, señorita Liliana Ya está todo firmado No se preocupe, señor de las casas Más bien, disculpe por interrumpir su reunión No, por favor, no te preocupes Usted siempre tan dedicada ¿Quiere que ponga un cubierto más para la señorita? No, Peter, gracias La señorita Liliana ya se va Acompáñale a la salida, por favor No, no hace falta Yo conozco la salida Muy bien, en ese caso la acompaño yo Ya le dije que conozco la salida Buenas, Cotón ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches La familia completa Como no queríamos venir con las manos vacías Trajimos estas chelitas bien helenas para compartir Tío, 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 tío Tío, un par, tío Para la cesárea La gente está con la secuna Ya Creo que es hora de servir la cena Lo que usted ordene, Mada Eh, eh, Peter, Peter Trate unos vasitos para las chelitas que se calientan Sí, claro, claro Eh, permisito Permisito, permisito, por favor Ay, para acá, para acá, para acá Sí, 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 sí ¿Qué tal? Qué rico Ay, qué mal